Estaba yo en una fiesta con toda la flota gruesa Estábamos todos bailando, disfrutando de aquel fiestón De pronto que entra una chica, y por cierto muy bonita Que nos dejó con la boca abierta, cuando la vimos pasar La fui a invitar a la pista, para ver que tal bailaba Y ella con una sonrisa, me dijo si quiero bailar Que sorpresa me llevé, cuando me la repegué Por quererme en propasar, a que chasco me llevé Tenía burbito, tenía burbito La nena tenía burbito Tenía burbito, tenía burbito No era hembra, era un cosito Tenía burbito, tenía burbito La nena tenía burbito Tenía burbito, tenía burbito No era hembra, era un gaysito Yo quise salir corriendo en ese mismo momento Pero como estaba ahí la flota yo no me quise arriesgar Por quererme un cazanoga, me solto todo una loda Y al terminar ya la fiesta, yo ya no quise bailar Pero no me les afecta, por más que lo intente Por quererme propasar, a que chasco me lleve Tenía boldito, tenía boldito, la nena tenía boldito Tenía boldito, tenía boldito, no era hembra, era un cosito Tenía boldito, tenía boldito La nena tenía boldito, tenía boldito, tenía boldito No era hembra, era un gaysito Suena de Manuel Durán Saborcito Dale pariente Con René Román El compa de la cumbia Me está soñando, Marius Ford Rico Tenía boldito, tenía boldito, la nena tenía boldito, tenía boldito, tenía boldito, no era hembra, era un cosito Tenía boldito, tenía boldito, tenía boldito, la nena tenía boldito, tenía boldito, tenía boldito, no era hembra, era un gaysito Esto va para todas las nenas Saludos chiquillas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajaja! Gracias por ver el video.